Bueno, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un episodio más de El Club de la Mente. En el episodio de hoy te voy a hablar de cómo tomar decisiones inteligentes. Ustedes saben que El Club de la Mente es mi reto por leer mil libros en mil días. Así que espero que lo estés disfrutando. Como siempre, comparte las transmisiones para que podamos llegar a muchas más personas. Y te voy a dar mis reportes gratis cuando compartas estas transmisiones. Tengo un reporte de cómo vender productos de mil, tres mil y cinco mil dólares en coaching, asesorías, clientes élite. Y tengo otro reporte de cómo alcanzar la libertad financiera en 90 días. Pero bueno, independientemente de eso, vamos a hablar de cómo tomar decisiones inteligentes. Estoy seguro que todos en la vida estamos de acuerdo que las decisiones que tomamos van a tener grandes repercusiones en los resultados que tenemos en nuestra vida. Saludos a todos chicos, los que están empezando a conectarse. Un abrazo y gracias por estar aquí. Compartan las transmisiones como siempre. Soy leyenda, dice Rubiel. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Ese es el propósito de estas transmisiones. Inspirar a millones de personas en el mundo. Y como ya te decía entonces, todos estamos de acuerdo con que las decisiones que tomamos nos van haciendo la vida que tenemos. Si tomamos buenas decisiones, vamos creando una escalera que nos va elevando cada vez más en nuestra vida. Y si tomamos por el contrario malas decisiones, vamos cayendo hacia abajo cada vez. ¿Qué dice Luis Vidal? Luis Vidal, me tienes abandonado. Escríbeme un mensaje privado y con todo gusto te respondemos. Saludos chicos, saludos, saludos a todos. Entonces, como les decía, malas decisiones nos llevan hacia abajo. Buenas decisiones nos llevan hacia arriba. Por lo tanto, hay que tomar decisiones inteligentes. Pero muchas personas piensan, wow, verdaderamente soy muy inteligente, verdaderamente soy muy racional, verdaderamente soy una persona que tiene un patrón claro de pensamiento y preciso. Pero te lo puedo decir, en muchas ocasiones en la vida, ese es el aprendizaje de este libro, que habla de los sesgos cognitivos. Estamos difusos en la manera en la que vemos las cosas, en la manera en la que tomamos decisiones. Porque somos un reflejo de la sociedad, de la televisión, de la cultura, de la educación que nos han impuesto. Hoy te voy a dar algunos detalles, algunos tips y consejos importantes y que puedes implementar rápidamente para tomar mejores decisiones en la vida. Porque como ya te lo dije, mejores decisiones reflejan poco a poco un mejor estilo de vida. ¿Quieres tener un mejor estilo de vida? Levántame la mano y presta toda la atención a lo que viene. El gran secreto de tomar decisiones inteligentes es quitarse la mayor cantidad... Saludos chicos, muchísimas gracias por estar aquí conectados, un abrazo para todos, gracias por los corazones, abrazos, flores, por compartir, por los comentarios, por sus preguntas, porque es para ustedes el Club de la Mente, la verdad. Hoy estoy muy feliz precisamente por eso, porque sé que para todos ustedes es esto. Veamos entonces, quitarnos la mayor cantidad de sesgos mentales, de pensamientos inadecuados, de pensamientos de perspectivas incorrectas. Todos los problemas tienen solución cuando los vemos desde la perspectiva correcta. Todos los problemas tienen un camino cuando creamos los caminos adecuados e inteligentes, los más inteligentes, no basado en la película de Hollywood, no basado en estas cosas que nos hicieron, que nos dice alguien más, sino basados en lo que es. Debemos analizar los problemas como son y tomar decisiones basado en eso. Te voy a dar algunos puntos importantes para tomar decisiones inteligentes. Por ejemplo, no pensemos que todos somos iguales, la realidad es que todos somos diferentes. Eso es lo primero, la misma respuesta no funciona para todos. Si quieres tomar decisiones inteligentes, puedes escuchar a los demás, puedes aprender de los demás, pero no creas que lo que alguien te diga es la respuesta definitiva. Así, muchas personas son engañadas verdaderamente porque te dicen, la forma de vivir es esta, la forma de pensar debe ser esta, la forma de hacer debe ser esta. Cuando no es así, todas las personas son diferentes, todas las personas funcionan de manera diferente. Entonces, para ti, tu situación, tu momento, tu lugar, puede ser que sea algo totalmente distinto. ¿Sí? Hoy estamos haciendo la transmisión un poco más tarde de lo normal, ¿cierto? Encuentra cuál es la verdadera razón, ponte en los zapatos de los demás, investiga antes de tomar decisiones. Encuentra cuál es la verdadera razón, hay muchísimas personas que piensan que la razón de su problema es uno, cuando realmente es otro totalmente distinto. Algunos le llaman causalidad y correlación, los científicos le llaman así. Imagínate que un científico, cuando tiene una teoría, tiene que definir si el pensamiento que tomó, el pensamiento que postuló, es adecuado o no es adecuado, basado en este principio que te dije ahorita, causalidad y correlación. Quiere decir que ellos tienen que encontrar cuáles cosas están simplemente relacionadas con un problema y cuáles cosas son la causa verdadera de un problema. Esto, por ejemplo, una decisión inteligente sería decidir compartir esta publicación, dice Oscar. Por supuesto, compartamos la publicación, chicos. Muchísimas gracias por apoyarnos, como siempre, al Club de la Mente, porque se trata de ustedes. Se trata de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, Abraham, Marvin, todas las personas que están ahí conectadas, de ustedes se trata esto, de que aprendan hoy a decidir inteligentemente, a saber que no todas las respuestas son las mismas para todos, a saber que tienes que inmiscuirte verdaderamente y encontrar la verdadera razón. Por eso muchos no solucionan sus problemas, no toman las decisiones adecuadas, porque dejan que otros decidan por ellos. Si tú no te involucras completamente en el problema que tienes, en la situación, por eso el problema sigue creciendo. De hecho, Warren Buffett lo dice. Muchísimas veces la gente ve problemas y los deja ahí. Y hay una palabra muy sabia que él dice, y es, los problemas no se van a ir solos. Si tú no los solucionas, los problemas van a crecer. Así que las decisiones se deben tomar rápido, se deben tomar encontrando la causa real del problema, y se deben tomar de una manera lo más inteligente en el largo plazo. Piensa mucho en el largo plazo cuando tomes decisiones para saber si son inteligentes o no son inteligentes. Es importantísimo, hablando de este tema, de cuál es la causa y cuál es una correlación, hablar de la ilusión del nadador. Es uno de los 25 sesgos cognitivos de los que habla este libro, que de hecho yo los escuché por primera vez de Charlie Munger, el socio de Warren Buffett. Y él dice que la ilusión del nadador es, ¿será que las chicas el maquillaje las hace bonitas? ¿O será que las modelos ya nacen? ¿Será que las modelos el maquillaje las hace bonitas? ¿O las modelos nacen con rasgos atractivos? Es un gran sesgo cognitivo que hace vender miles de productos en el mundo. Entonces debemos entender que para tomar las decisiones adecuadas, hay que encontrar la verdadera causa del problema para poder solucionarlo. Y entender, son esas tres cosas. Primero, la solución no es la misma para todos. Tu solución depende de cuál sea tu problema. Segundo, tienes que encontrar la verdadera razón. Y tercero, los problemas no se van a ir solos. Lo más importante que tienes que aprender hoy en esta noche es que los problemas no se van a ir solos definitivamente. El Club de la Mente me encanta porque cada día estoy aprendiendo más de todos ustedes qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta. Por eso les pido que me dejen sus comentarios para saber qué tipo de libros te gustaría que leyera, qué tipo de información te gustaría que compartiera, qué tipo de consejos te gustaría que diéramos aquí. Personalmente yo hago negocios en internet, entreno a personas a ser extraordinarios, a tener una motivación increíble, a ser disciplinados, a ser más inteligentes, a ser negocios de la mejor manera, aprender a vender dentro de algunas cosas. Pero si pudiera resumirlo, te diría que yo te enseño a sacar el oro que hay dentro de tu cabeza para poder crear lo que tú desees en tu vida, para poder hacer cosas. ¿Cosas como qué? Ser más feliz, ser más inteligente, ser más capaz y ganar más dinero. De eso voy a estar hablando en los episodios del Club de la Mente. Los vamos a seguir haciendo todos los días, como siempre, por supuesto. Pero me gustaría que me dejaras tus comentarios para saber qué otro tipo de libros quieres que lea. Como siempre, comparte, comparte. El Vendedor Más Grande del Mundo, claro que no lo hemos leído, seguramente lo vamos a estar leyendo. A Les Brown, tengo un libro de Les Brown, de hecho, ahí abajo lo vamos a estar leyendo también. Muchísimas gracias. Gracias, compartan la transmisión, chicos, porque de eso se trata el Club de la Mente, de ser extraordinarios. Voy a leer mil libros en mil días. Ese es el episodio doscientos cuarenta y tantos. En el episodio trescientos vamos a estar en México, así que díganme, manifiéstense, como dicen por ahí, en México. ¿Quién es estar en México? Déjame tus comentarios. Si tú estás en México, ¿en qué ciudad en México estás? Obviamente vamos a estar en la Ciudad de México de EFE. Sin embargo, puedes llegar allá. El episodio trescientos va a ser mi nuevo libro, mi nuevo libro en México, que es aproximadamente el seis de julio. Seis de julio. También estaremos próximamente, seguro, en Perú y en Chile. Son países que nos siguen mucho. Pero déjame tus comentarios para saber de qué tipo de libros te gustaría que hablara, en qué país te gustaría que te visitara. Y aparta tu fecha, si estás en México el seis de julio, seguramente estaremos por allá haciendo el episodio trescientos del Club de la Mente. No nos vamos a detener, vamos a inspirar a millones. Compartan la transmisión, nos vemos mañana, como siempre. Un abrazo para todos. Mi nombre es Gabriel Blanco, estamos en contacto. Gracias. Gracias.